¿Dónde estás? Dime dónde estás, yo sé que tú vas, voy a comprender ¿Dónde vas? Dime dónde vas, con quién estarás, qué rumbo tomarás Pues muy solo yo me encuentro desde el día, pues muy solo me quedé con mi agonía Me dejaste y te recuerdo todavía, necesito tu cariño todo el día ¿Dónde estás? Dime dónde estás, yo sé que tú vas, voy a comprender ¿Dónde vas? Dime dónde vas, con quién estarás, qué rumbo tomarás Por las noches me brindabas tu cariño, me cuidabas como si yo fuera un niño Me dejaste y te recuerdo todavía, necesito tu amor yo todo el día ¿Dónde estás? Dime dónde estás, yo sé que tú vas, voy a comprender ¿Dónde vas? Dime dónde vas, con quién estarás, qué rumbo tomarás ¿Dónde estás? Dime dónde estás, yo sé que tú vas, voy a comprender ¿Dónde vas? Dime dónde vas, con quién estarás, qué rumbo tomarás ¡Dime dónde vas, con quién estarás, qué rumbo tomarás! Gracias por ver el video